Pues antes de adentrarme en el mundo de la pastelería fui nadadora profesional y luego posteriormente estudié turismo aquí en Madrid y lo compaginaba con mi trabajo en glitter en el sector lujo. Fui ascendiendo en las firmas en las que trabajé, pero al final era un mundo que me gustaba mucho, pero que al final no me apasionaba. Entonces el año pasado sentí como la necesidad de encontrar algo, esa pasión y dedicarme a ella y pensé que ese era el momento. El problema era que no sabía por dónde empezar porque no tenía ningún contacto en la pastelería, no conocía a nadie, no conocía el mundo. Entonces en uno de mis viajes a Japón que fui a visitar a mis familiares, pues me apunté a un curso de pastelería de dos semanas que se impartía en una escuela de Tokio. Ahí pues conocí a mi profesora, que es una exaluna de Cordon Bleu de Tokio y me dijo que para formarme en pastelería y sobre todo conseguir esa base, que es lo más importante, que Cordon Bleu era la mejor escuela. La pastelería siempre me ha encantado, o sea, me ha fascinado mucho, sobre todo estéticamente. Pero es verdad que era un mundo muy desconocido para mí y lo sentía como muy lejano y como que no tenía mucho que ver conmigo. Era como si yo estuviera viendo el mundo de la pastelería como a través de un escaparate, como muy lejano. Fue estando en la escuela cuando realmente sentí que era mi verdadera pasión y vocación. Las primeras demos no se explican muy bien con palabras lo que sentí en ese momento, pero era algo totalmente nuevo y desconocido para mí y algo también muy sorprendente porque nunca había visto a alguien, estoy hablando del chef, elaborar unas recetas con tanta habilidad, talento, ¿sabes? Pasión. Cada día que pasaba, que estaba en la escuela, aprendía muchísimo, mis conocimientos se iban multiplicando y luego llegaba a casa y me ponía a practicar y no me costaba para nada porque al final me encantaba. Yo quería abrir un obrador pastelería, pero es verdad que al estar aquí y aprender muchas más cosas que yo no me esperaba aprender, ahora no solo quiero mi propio negocio, también siento que quiero aportar algo nuevo a la pastelería, quiero formar parte de la comunidad de pasteleros y también quiero el reconocimiento de aquellas personas a las que he admirado todo este tiempo, a todos los chefs que he admirado. La moda y la pastelería tienen mucho en común porque al final se centran mucho en la estética, hay que darle también un significado y una historia para que eso pueda llegar a la persona que lo va a comprar o que lo va a consumir. Lo más importante que he aprendido aquí es que la pastelería no es solo la elaboración y la receta en sí, sino que es un conjunto compuesto por organización, disciplina, higiene, saber hacer, pero sobre todo pasión, o sea, sin pasión al final no puedes crear nada único y bonito.